En el centro Nadie ocupa tu lugar Lo que aquí ha de pasar Nuestra historia va a empezar Con un comienzo sin final Nadie ocupa tu lugar Lo que aquí ha de pasar Nuestra historia va a empezar Con un comienzo sin final Yo quiero tenerte aquí Contigo yo siempre estar Donde estemos solitos Si no hagan testigos Yo quiero tenerte aquí Contigo yo siempre estar Donde estemos solitos Si no hagan testigos Donde no hagan testigos Yo te llevaré Quiero confesarte que El amor que yo encontré Lo que yo estaba buscando Y el amor que yo soñé Hoy lo encuentro frente a frente Te flechaste de repente Y ahora puedo ver Que en mi vida estás presente Ahora quiero agradecerte Por estar conmigo siempre Por estar siempre pendiente Lo que yo puedo ofrecerte Un amor tan diferente No depende de la gente Ahora solo quiero verte a ti Y expresar mis sentimientos De lo que yo estoy sintiendo Y un 14 de febrero Expresarte que te quiero Que lo sepa el mundo entero Yo quiero que Yo quiero tenerte aquí Contigo yo siempre estar Donde estemos solitos Si no hagan testigos Yo quiero tenerte aquí Contigo yo siempre estar Donde estemos solitos Si no hagan testigos Donde no hayan testigos Yo te llevaré Quiero confesarte que Me tienes loco mujer Y yo aquí estoy esperando Para poder expresarte Todo lo que por ti siento Expresar mis sentimientos Nadie ocupa tus lugares Lo que aquí ha de pasar Nuestra historia va a empezar Un comienzo sin final Nadie ocupa tus lugares Lo que aquí ha de pasar Nuestra historia va a empezar Un comienzo sin final Yo quiero tenerte aquí Contigo yo siempre estar Donde estemos solitos Si no hagan testigos Yo quiero tenerte aquí Contigo yo siempre estar Siguiente De esta historia y Un comienzo sin final Donde estemos solitos Y yo creo tenerte aquí Que se va a pasar No puedo ver No puedo ver ¡Oh! ¡Oh!